Siempre dicen que hay que comer con la boca cerrada, y que no hay que hablar mientras se come. Yo creo que si hubiéramos seguido esos consejos que nos enseñan desde que somos chiquitos, muchos no habríamos pasado situaciones realmente vergonzosas. ¡Ay, boluda, no sabés! El otro día fui al cine con Mariana. Sí, y no sabés a quién me encontré. Me encontré a Gastón. Sí, a Gastón... Me llaman. La verdad es que cuando te pasa eso es irremontable.